Porque esta es una obra tuya papá, yo todo esto te lo agradezco en tu nombre padre y te pido en esta mañana que sean bendecidos todos y cada una de las personas que trabajan para estas administraciones. También te pido padre por el gobierno federal, por el estatal y por el municipal padre porque son el santo espíritu de Dios, padre santo bendícelos. Gracias a todos y lo hacen ustedes, lo hace el equipo de trabajo, lo hacen los empresarios que nos apoyan, lo hace la administración, para manejar las cosas eficientemente. Tenemos que ir todavía más allá. Yo creo que por ahí nos pide, está ahí arriba, que lo que hagamos es, como le hace por aquí a Durme, sobre todo hacer las cosas con amor y sobre todo escucharnos unos a unos. Esta sociedad cada vez lo hace mejor. Este trabajo de mí, de mi señora, de ustedes, de la Irmán, de mis regidores y mis regidoras también, ya les he mostrado la cara, es algo que al final de cuentas lo vemos con algo en donde decimos, sí se puede, sí se puede organizarnos como comunidad, sí debemos empoderarnos como sociedad y a que la información venga de la sociedad hacia las autoridades. Muchas gracias. Muchas felicidades a los que acompañan aquí el desaporte de gente.